La polémica decisión de la actual administración estadounidense de Trump, de imponer aranceles al aluminio y el acero importados, podría destruir cientos de miles de empleos en Estados Unidos, igual que lo hizo el expresidente George W. Bush, en 2002. Según un estudio de Trade Partnership Worldwide, para la fundación CITAC, los aranceles impuestos en marzo de 2002 a las importaciones de ciertos productos de acero, eliminaron 200.000 empleos dicho año, como consecuencia del aumento del precio del acero. Esta controvertida medida del entonces presidente George W. Bush, causó una pérdida salarial de aproximadamente 4.000 millones de dólares entre febrero y noviembre de dicho año, según un informe elaborado por Joseph Francois, director gerente y profesor de economía, en el World Trade Institute. El estudio, indica que el número de personas que perdió su empleo como consecuencia de los aranceles, superó a la fuerza laboral total de la industria del acero en Estados Unidos, que por aquel entonces daba empleo a 187.500 estadounidenses. La escasez de acero y los aranceles comerciales, aumentaron muy pronto el precio de este producto en el mercado. Luego, los productores estadounidenses en este sector, no solo se encarecieron, sino que su calidad decreció. Entonces, muchos de sus clientes se negaron a aceptar precios más altos y obligaron a los productores a absorber parte de los costes, lo que puso a muchas compañías en una condición financiera precaria. El presidente estadounidense, Donald Trump, adelantó que los impuestos al acero ascenderían hasta el 25%, y para el aluminio importado se aplicará el 10%, aunque no dejó claro si esto se desimpondrá a todos los países. Por su parte, el Fondo Monetario Internacional, FMI, y expertos en economía, han advertido que los aranceles sobre el acero y el aluminio, perjudicarán el crecimiento económico de Estados Unidos. De esta manera, la maniobra proteccionista de Donald Trump, podría ser en realidad, un tiro en el pie para el país norteamericano.